Dicen que me desenfoco, comentan que tú estás loca Compartimos un chaleco loco, cada quien con quien le toca Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Me toman de villas, castillas y de pastillas Yo de urbanización y tú mi riquitilla La calle se rumora que tengo pandilla Y pa' tus padres, yo soy la pesadilla Fumando taquilla hasta que el sol alumbra Dando vueltas por el viejo San Juan en la tundra Con hueca y con Maxi, super relax Y tú conmigo sientes que estás en otra galaxia Bueno y sano, preguntan en capestrano Como un loco se puede ganar todo lo que gano Y como una mujer de tu nivel se puede hasta fijar En un hombre que es bipolar y como un fallo mental Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de cloropin De Sanax De comprar el sax Los contratos de los shows siguen llegando por fax Y mientras la cuenta se ature Y la plata me dure Los doctores no encuentran la medicina que me cure Yo tú loco y tú mi loca Aquí nadie se equivoca Aquí no hay mentiras en la boca Borro cinta pero no se me ve en la pinta Y me enamoré desde que vi tu foto en mi insta Yo te llamo, peleamos, siempre arreglamos Un amor de manicomio Los que ambos llevamos indique Antes de que me diagnostique Y otro caso me formulen o me lo fabrique Díselo más Que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Díselo más Que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende De los que no suena a venir Del principio Mami Yo No desoporto Pero no podía insistir El mueca, eco, montona, confusión Yo Jaime, Warner Music Dicen que me desenfoco, comentan que tú estás loca Compartimos un chaleco loco, cada quien con quien le toca